¿Qué es el Fórum Peratarrés? Bienvenidos y bienvenidos al Fórum Peratarrés, que porta partítulos a los servicios sociales después de una pandemia. Bienvenidos y bienvenidos todos al Fórum Peratarrés, que hace años venimos realizando para abordar desde miradas plurales y abiertas diferentes cuestiones que afectan a las políticas sociales y al tercer sector. Y hoy hemos querido centrarlo en cómo ha afectado esta pandemia sanitaria y social a los servicios sociales. Bien, anteriormente hacíamos este Fórum en formato presencial, pero por razones obvias de salud, pues ya hace un cierto tiempo que venimos desarrollándolo en formato de videoconferencia. Y hoy contamos con la asistencia de más de 200 personas de distintos lugares del Estado, País Vasco, Andalucía, Galicia, Aragón, que han querido participar y reflexionar en este espacio conjunto. Y tenemos públicos muy diversos, desde personas de organizaciones sociales, pero también de administraciones públicas, tanto concejales como técnicos, y también algún diputado o diputada que nos acompañan en esta reflexión. Para facilitar el diálogo y el debate de un perfil tan diverso y rico de participantes, empezando por los ponentes, pues realizaremos esta vez el Fórum en castellano. Para aquellos que no conocéis tanto la Fundación Perata Red, somos una entidad con más de 60 años de trayectoria en la educación en el tiempo libre y en la acción social, que actúa preferentemente en Cataluña y Baleares, pero también realiza algunas acciones en el resto del Estado. Llega a más de medio millón de participantes, mayoritariamente niños, adolescentes y jóvenes, aunque también otros colectivos. Y está impulsada por más de 3.000 trabajadores y 5.000 voluntarios. Y además de realizar este acompañamiento a jóvenes, adolescentes que decíamos antes, pues también desarrolla actividades de formación, consultoría y estudios para generar y difundir conocimiento. Y somos los titulares de la Facultad de Educación Social y de Trabajo Social Perata Red de la Universidad Ramón Llull. Gracias a todos y a todas por vuestra asistencia y por las aportaciones que podáis hacer, que luego, cuando acabemos el primer turno de debate, pues os explicaremos cómo proceder. Quiero agradecer también muy especialmente a Ana Viñas, que no tenía el placer de conocerla, y a Fernando Fantova, que sí que nos conocemos de hace años y que está en Bilbao, pues que hayan querido participar en este Fórum Peratares. Y también a la doctora Gisela Riberas, que moderará el debate, y a Tomás del Clos, del periódico El País, que siempre ha dado apoyo, tanto institucional como personal, a este tipo de actos. La COVID ha afectado notablemente muchas dimensiones de nuestra vida. Las libertades, las relaciones, el trabajo, los desplazamientos, las emociones, el sentido, el ocio, la cultura. Pero además de ser una pandemia sanitaria, estamos viviendo aún con más gravedad, si cabe, por el número de afectados que está suponiendo una pandemia social, una clonificación de las desigualdades sociales y una situación es límite para muchas personas. También para niños que no habían vivido antes en este entorno tan precario. Algunas manifestaciones de esta realidad pueden ser las denominadas colas del hambre, que han generado el menosprecio de algún político, pero por contra, pues las iniciativas solidarias cuando el sistema público, en algunos casos, no ha llegado. La demanda de los bancos de alimentos, que en Cataluña ha aumentado en más de un 30% a raíz de la crisis. Caritas afirmaba recientemente que un 25% de los hogares que atienden no disponen de ingresos, tres veces más antes que la COVID, y que el 90% de estos hogares se encuentran en situación de pobreza. Nuestro propio Observatorio de la Infancia, de la Fundación Pega Terrés, manifestaba que un 33% de las familias de centros socioeducativos habían empeorado la situación en este último año. Y en concreto, un 76% de los niños que participan becados en nuestras actividades están bajo el umbral de la pobreza. Y pasando también a los servicios sociales, el propio Ayuntamiento de Barcelona manifestaba que había incrementado en más de 88.000 personas las que asistían y pedían demandas a sus servicios sociales. En este contexto de crisis humanitaria social, ¿cuál ha de ser el papel de los servicios sociales de base? Muchos son los interrogantes. ¿Cómo atender esta avalancha de necesidades? ¿Debe seguir siendo los servicios sociales el coche escoba que todo lo recoge cuando los otros sistemas ocupacional de vivienda no llegan? ¿Socialmente se cree que los servicios sociales son como la lámpara maravillosa de Aladino donde no dejan de fluir recursos? ¿Dónde queda en este contexto el papel de acompañamiento y de apoyo a las personas y comunidades en este magma de precariedad? ¿Y debemos seguir inundando estos servicios sociales básicos de burocracia para acreditar ciertas prestaciones sociales y económicas, a veces imposibles de gestionar, como el ingreso mínimo vital? ¿Y si me permitís, cuál debe ser la complicidad con el tercer sector en estas necesidades básicas? ¿Diversas redes? En definitiva, ¿qué funciones le encargamos a los servicios sociales en la sociedad del siglo XXI, donde la persona, la comunidad y la dignidad deben ser protagonistas? ¿Con qué conocimientos contrastados? ¿Con qué herramientas? ¿Qué papel tiene la tecnología? Bien, de todo esto, los ponentes de hoy y vosotros nos seguiréis hablando y ya sin más dilación cedo la palabra a Gisela Rivegas que moderará la participación de los ponentes. Cuando quieras, Gisela, muchas gracias. Muy bien, buenos días. Como bien ha dicho Rafa, los servicios sociales hace tiempo que viven en constante tensión y en un aumento considerable de personas atendidas. A este hecho se suma la crisis que ha sacudido fuertemente el sistema de bienestar y ha evidenciado sus puntos críticos. En estas circunstancias, las personas vulnerables han vivido y sufrido doblemente los efectos de la pandemia, su situación de vulnerabilidad y los efectos de la pandemia que nos han afectado a todos. Es por ello que nos planteamos en el fórum social debatir y exponer algunos hechos acontecidos durante esta etapa y circunstancias vividas desde un punto de vista profesional. Hemos planteado a los dos ponentes tres preguntas, pero concretas que ellos irán respondiendo de manera intercalada porque es mucha la información que les hemos pedido. En concreto les hemos dicho qué cambios deberían producirse y qué nuevas orientaciones valdría la pena tener presentes actualmente, cuáles son los aprendizajes más relevantes de este periodo que se deberían incorporar y canalizar y también cómo ha influido este agotamiento profesional y qué medidas de protección a los equipos profesionales se podrían implementar. En relación al primer ponente, es Ana Viñas Millán. Actualmente es la jefa del área de atención a las personas del Ayuntamiento de Castellí de Plachadaro, educadora social, supervisora y acompañante de profesionales en la acción social y educativa. Entre su formación destaca, diplomada en comunicación y relaciones públicas, diplomada en educación social, licenciada en psicopedagogía, posgrado en intervenciones sistémicas en contextos no clínicos, máster en terapia familiar sistémica y experta en intervenciones grupales y multifamiliares. También es acreditada como supervisora en equipos de la Asociación Europea de Supervisión y Coaching. En su experiencia laboral, empieza en el 90 hasta el 2001 con temas de animación sociocultural y dinamización comunitaria y es a partir del 2001 cuando empieza a desempeñar funciones como educadora social en los servicios sociales básicos del mismo ayuntamiento. También y paralelamente, trabaja en el Centro de Día de Salud Mental del Valle en Pordá y coordina la unidad de escolarización compartida del Ayuntamiento de Playa de Arras. Desde el 2015 hasta el 2017, continúa trabajando en los servicios sociales básicos, haciendo ya investigación y evaluación de la intervención social del municipio e implementando un modelo relacional vincular. De esta investigación, hecha conjuntamente con la Facultad de Educación Social, Trabajo Social de la Fundación Pera Tarrés, Universidad Ramón, y en coordinación con el Grupo de Investigación e Innovación y Análisis Social Gías, coordinado por la doctora Chus Morata, se han publicado conjuntamente dos libros, publicados por la Generalitat Valor Humano, el modelo relacional vincular en el trabajo socioeducativo en Castilla y Placha de Aro y los servicios de atención a las personas por la ciudadanía, donde se muestra este trabajo de modelo relacional de mejora de la calidad de vida y del bienestar de las personas. Es desde el 2019 que inicia la implementación de este modelo relacional vincular, Valor Humano, en toda la área de atención a las personas del Ayuntamiento, como responsable de área de atención a las personas. Además, ha impartido numerosos cursos de formación y ha supervisado equipos como el CRAE del Chaloc de Girona, el Consorcio de La Garrocha, Proyecto Pink Mario, entre muchos otros. También destaca su formación formando profesionales de la educación primaria y secundaria y entre sus múltiples artículos destaca las emociones del terapeuta familiar en juego, el profesional como persona, la aventura del adolescente, Humana Valua, entre muchos otros. Cabe destacar, y no quisiera terminar su presentación sin destacar en Ana, que es el modelo, es el vínculo profesional con la investigación aplicada, ese modelo, un valor humano que recoge su manera de hacer y de trabajar en dicho ayuntamiento. Me gustaría destacar de Ana, que es una persona comprometida con su tarea de hacer comunidad y de atender y acompañar muy especialmente a los jóvenes y en concreto a aquellos más vulnerables. También destacar su papel investigador, su rol investigador y su colaboración con la universidad y que también es una excelente persona en cuanto a la construcción de equipos y trabajo en red. Esa gran capacidad también se observa en las dinamizaciones sociales y comunitarias que realiza. A continuación, presento también a Fernando Fantova. Fernando está habilitado como educador social, es licenciado en filosofía y ciencias de la educación, en psicología, es máster en gestión y desarrollo de recursos humanos y doctor en sociología y ciencias políticas de Bilbao. En el 61 empieza ya su acción de voluntario con personas con discapacidad, trabajo con familias y desarrollo comunitario y desde los 90 hasta el 2009 se desempeña como consultor en América Latina, viviendo en Ecuador más de cuatro años, y en España sobre intervención social, gestión estratégica de organizaciones y políticas públicas sociales. Es desde el 2009 hasta el 2013 que se dedica a tiempo completo a responsabilidades políticas y al servicio público en el Gobierno Vasco, siendo viceconsejero de Asuntos Sociales en el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. A partir del 2013 vuelve su actividad de intervención en el voluntariado y consultoría profesional en el ámbito de los servicios sociales y políticas sociales. Tiene una amplia producción académica y científica que la podemos englobar en cinco áreas, cuestiones políticas y sociales, discapacidad y diversidad, organización y gestión, intervención y servicios sociales y desarrollo comunitario y sector del voluntariado. Es tan extensa su obra que os recomendaría que entraras en su página web www.fantoba.net donde tiene todos sus más de 200 capítulos, artículos y ponencias publicados. En sus libros cabe destacar su tesis doctoral, la gestión de la organización no lucrativa, manual de gestión e intervención social, el tercer sector intervención social, sistemas públicos y muchísimas otras obras que puedes encontrar en su web. En relación a su compromiso social y político cabe destacar la preocupación por la mejora de la vida de las personas y de las comunidades, la perspectiva comunitaria de la acción social en sus informes y publicaciones que expresa de manera continua reflexiones e investigaciones, su capacidad de investigación en torno a la praxis profesional, su capacidad de escucha de la realidad y de construir conocimiento con las personas y especialmente con los profesionales, su capacidad comunicativa para transmitir conocimiento de forma divulgativa y accesible, su implicación y compromiso con la comunidad, también en temas de cooperación internacional. Además, quiero poner énfasis en su personalidad y en su carácter, siempre optimista y luchador por la igualdad social y el sistema de bienestar. Su proximidad y disponibilidad, tanto para la colaboración docente como para el asesoramiento de equipos profesionales, hace de él una persona imprescindible en el ámbito de los servicios sociales. Y sin más, paso la palabra a Ana para empezar este pequeño debate de 15 minutos en que tendrás una exposición, luego pasaremos a Fernando y luego abriremos el turno de palabras con el público. Muchas gracias. Muchas gracias Gisela, gracias por esa presentación tan larga que me ha impresionado, pero bueno, en primer lugar, daros las gracias por haberme invitado a compartir nuestra mirada. Hablaré muchas veces en plural porque hablo de equipos, trabajamos con equipos y hablaré muchas veces en plural. Compartir nuestra mirada de los servicios sociales y compartir debate también con Fernando Fantova que para mí es un placer siempre compartir con él. Bien, has explicado muy bien un poco la trayectoria, pero sí que me gustaría situar desde dónde voy a hablar. Como bien dices, hicimos una investigación que nos permitió validar el modelo relacional vincular nos permitió validar este modelo y ver que trabajar desde un modelo relacional vincular y desde la pedagogía social comunitaria mejoraba la calidad de vida de las personas. A partir de validar esto, desde el propio ayuntamiento nos hicieron el encargo de poder implementar este modelo en toda el área de atención a las personas. Esta área se configura con el equipo de servicios sociales, dinamización, el equipo de dinamización comunitaria, juventud, infancia, espacios familiares, aula de adultos, educación, espero no dejarme nadie, deportes, la Jardín Infants que traducido al castellano jardín de infantes sería y la OAC, la Oficina de Atención a Ciudadanos. Todas esas unidades conforman lo que sería el área de atención a las personas y nosotros en el 2019 pues cogemos este reto, poder implementar el modelo relacional vincular en toda el área. Por lo tanto, la pandemia nos pilla con la casa patas para arriba podríamos decir. ¿Por qué? Pues porque llevábamos en el año 2019, esto empieza hacia marzo, revisando toda nuestra práctica, revisando, haciendo semanas de cierre con los equipos y marcando líneas estratégicas sobre lo que queríamos transformar en la línea del modelo que queríamos implementar. Por lo tanto, la pandemia nos pilla pues en un momento de cambio muy grande, que yo pensaba que ya habíamos hecho lo duro, pero lo duro vino con la pandemia. Y por otro lado, también ya teníamos y habíamos montado la estructura transversal que nos permitió reaccionar muy rápidamente a lo que se tenía que hacer. Por lo tanto, estábamos en este marco. ¿Qué elementos críticos que hizo la pandemia con nosotros? Pues por un lado, nos hizo como de acelerador de cambios que ya venían marcados por todo este trabajo previo que nos habíamos marcado de acelerador y por otro lado, ponía de relieve líneas, o sea, nos marcaba más profundamente líneas por donde ya queríamos ir, caminos por donde ya queríamos transitar. Una primera cosa que nos ponen delante de los morros sería la sobrecarga y la burocratización del sistema de servicios sociales. Aunque el equipo de servicios sociales se puso a trabajar al lado de las personas y primero la persona y después el trámite, pues se vio inundado inmediatamente de trámites que teníamos que hacer, que trámites que en muchas ocasiones no eran propios, sino que eran de otros servicios o de otras administraciones y se pone de relieve muy marcadamente la brecha digital. Aquí sí que esto nos lo enseña muy claramente cosas que no, bueno, hechos que no habíamos visto anteriormente. La pandemia, en este caso, nos enseña que el funcionamiento de la administración pues no está enfocado realmente en atender a las personas, sino que está más enfocado en la propia retroalimentación del propio sistema, y entonces desde ahí nosotros marcamos dos ideas claves. Una primera, con todo este tema de intentar desburocratizar el sistema, una, que los trámites se tenían que ordenar, facilitar y estar al servicio de las personas. Aquí, la pandemia nos permite hacer un experimento en el cual lo pasamos muy bien todas las administrativas del área de atención a las personas, donde montamos una oficina única porque teníamos pues un montón de trámites acumulados, becas de comedor, os podéis imaginar, inscripciones a casales, a jardín fans, etcétera, etcétera. Entonces lo que montamos es una sola oficina en el pabellón de deportes, oficina de trámites, que nos permite tener la experiencia de atender a las personas y que esa persona llegue, la ciudadanía llegue y con una sola persona le atienda todos los trámites que tienes. Por lo tanto, evitamos que las personas tengan que dar vueltas por diferentes servicios para tramitar diferentes cosas. Esto llevó para quedarse, afortunadamente, y estamos trabajando en ello. Ahora, recientemente, se incorpora, se ha incorporado la OAC al área de atención a las personas y estamos trabajando en todo esto. Está siendo difícil porque estamos viviendo también un proceso de digitalización, perdonar, digitalización de la administración y por lo tanto estamos trabajando con todo este proceso. Pero la línea a seguir que nos está teniendo resultado y lo que también nos está ayudando mucho es la cita previa, pues nos está ayudando a ordenar todo este tema. También en materia de sobrecarga y burocratización nos confirmó que es necesario, imprescindible y urgente, aquí sí que nos puso la urgencia, separar los trámites administrativos del acompañamiento socioeducativo. Esto ya nos lo habíamos marcado en la semana de cierre con los equipos de servicios sociales y comunitaria donde Fernando Fantó había venido a inspirarnos y ya nos lo habíamos marcado como un objetivo. Pero actualmente se ve como algo que no podemos demorar más porque eso va en detrimento de un trabajo que ahora es súper necesario que es el acompañamiento a las personas, a las familias y a la comunidad. Y estamos intentando ordenar todos los trámites en una solicitud única que nos permita separar una cosa de otra. Estamos trabajando intensamente en esto. No digo que sea fácil pero es una línea que estamos siguiendo con ímpetu y estamos viendo que tiene que ir la cosa por ahí. Por lo tanto, esta sería una primera dificultad que también se puede traducir como oportunidad. La segunda es que la complejidad social no la soluciona un solo equipo. La complejidad social o abrimos el foco o ampliamos la mirada o solos estamos destinados a morir, dijéramos. Nosotros, como ya os he dicho, estábamos en un momento de construcción del área de atención a las personas y la pandemia lo que nos hizo fue pues de alguna manera que surgiera esta área. Hasta el momento habíamos estado trabajando, revisando la práctica de los equipos, habíamos estado trabajando enmarcar líneas, los equipos habían empezado a tener un poco más una mirada global de lo que estábamos intentando plantear y se estaban mirando unos equipos a otros. La pandemia nos empujó a todos, casi 100 personas, a trabajar por las necesidades de la ciudadanía y la verdad es que ha sido una experiencia vivencial que cuando yo ahora digo cualquier cosa la gente lo conecta con esta experiencia. ¿Qué pasó? Pues que pudimos gracias a ampliar la mirada a poder sumar esfuerzos y poner en el centro las necesidades que teníamos en ese momento y organizar los equipos a partir de esas necesidades nos permitió una flexibilidad, una plasticidad y una ¿cómo diría? como se difuminaron las fronteras entre unos y otros y eso permite abordar la problemática de una forma mucho más amplia. Tuvimos solo como como ejemplos pues pudimos atender a todas las personas mayores de 65 años pudimos llamarlas por teléfono gracias a unir todos los esfuerzos pudimos estar cerca de todas las familias que atendíamos en presencial y en los diferentes proyectos gracias a organizarnos de esta manera familias, jóvenes y niños y la verdad que nos sentimos orgullosos como equipo porque fue una manera de podernos organizar que también nos amplió a todos la mirada tanto los que estaban más en primera línea de servicios sociales como los que estaban en proyectos más preventivos también la pandemia nos ha reafirmado nuestro modelo la verdad es que ya éramos bastante activistas de la comunidad de las relaciones sociales del contacto humano nosotros ya éramos activistas pero ahora esto se ha reafirmado mucho más la administración no puede hacer frente a todas las necesidades sociales y además la profesionalización de las relaciones no tiene ningún sentido para mí bajo mi punto de vista no sería la solución la solución bueno la única solución la red social para nosotros es de vital importancia y la pandemia nos ha permitido poder poder reafirmarnos y en la medida que hemos ido pudiendo hemos ido activando proyectos con todas las medidas de seguridad pero hemos podido activar proyectos de relación que nosotros ya llevábamos a cabo y hemos creado alguno nuevo que pensamos que lo activaremos en octubre más dedicado a toda la salud emocional del municipio con grupos multifamiliares y terapia multifamiliar por un lado estamos en esta brecha otra cosa el tercer punto y ya me paso al otro discurso es que la necesidad de la normalización de los servicios sociales esta pandemia nosotros ya dentro de una de las características de nuestro modelo es que nuestros proyectos y nuestros servicios son normalizadores planteamos por poneros un ejemplo en vez de en el momento que tuvimos oportunidad de crear un centro abierto pues no lo creamos solo para aquellos niños y niñas que tenían más necesidad creamos un espacio socioeducativo abierto que se llama Casa Lila abierto a toda la población y los niños y niñas que tienen más necesidades más vulnerables tienen acceso directo y tienen las plazas reservadas pero toda la población os tengo que decir que hay cola siempre por entrar y esto dignifica esto dignifica normaliza y por lo tanto en el ámbito de los servicios sociales también también ahora que tanta gente que no había pisado nuestras oficinas está pisándola pues esta obertura de mirada diaria atención a las personas nos permite también normalizar toda esta atención que estamos dando y por lo tanto vemos un punto muy favorable y una idea que yo quería lanzar aquí en debate como cambio hacia los proyectos y programas que activamos desde los servicios sociales desde esa mirada más comunitaria de normalización pienso que es una cosa importante eso son aprendizajes más aprendizajes a partir del COVID que preguntabas tú Gisela para mí es reforzar el cambio de estructura esta obertura de entender los servicios sociales desde una mirada amplia desde esta conexión entre infancia adolescencia nos permite atender a toda la población e ir creando atención más socioeducativa para familias pero desde una óptica muy normalizada entonces nosotros apostamos por este cambio de estructura ¿cómo lo hacemos? pues básicamente lo hacemos a través de comisiones de trabajo tenemos comisión de infancia de adolescencia tenemos la comisión de adultos la comisión de gente mayor de igualdad pero estos estos son espacios no son comisiones que sean simples coordinaciones porque yo siempre hablo del trabajo en red relacional aquí lo que se trabaja es para generar un clima de trabajo cooperativo donde se basa en la confianza que vamos generando los unos con los otros y vamos pasando de una colaboración de un bueno te conozco nos coordinamos primero pues podemos colaborar en alguna cosa y finalmente cooperamos ahora con todo este trabajo ya a veces con proyectos no sabemos de quién es el proyecto en sí es de todos evidentemente estamos muy bien organizados porque aquí por funciones aquí no se desdibujan las funciones cada uno tiene sus funciones pero se entrelazan entre sí que esto es lo interesante y esto nos permite dar sentido al todo en estas comisiones de trabajo hay una central que es la comisión de atención a las personas que esta nos permite vehicular las líneas más estratégicas y en el día a día en el trabajo más operativo pues nos organizamos con estas con estas con estas comisiones que donde organizamos proyectos revisamos proyectos construimos los los cambiamos y también trabajamos casos o trabajamos pues familias quería buscar otra palabra pero sí casos donde puedes encontrarte que pues que venga el tutor de la escuela el monitor de la casa Lila la educadora de servicios sociales la psicóloga de CESMID y trabajamos conjuntamente para poner todos los recursos a favor de una intervención coordinada y coherente por lo tanto esto nos ha impulsado para mí la pandemia ahora que me la miro cuando estaba por medio no me hacía tanta gracia pero cuando cuando ahora que me la miro un poco con con toda con un poco más de perspectiva pues eso me permite de alguna manera poder valorar que que ha sido bueno porque nos ha confirmado que el camino que llevábamos es el camino que se necesita ¿no? y y por ahí pues queremos seguir queremos seguir trabajando desde este modelo implementando cambiando de hacia un modelo de crecimiento de crecimiento de los equipos de los proyectos de la de la de la capacitación de las personas centrándonos en la persona que ya era una cosa que escribíamos en el libro respetando su ritmo su proceso tanto de tanto de de las personas como de los grupos y de la comunidad ¿no? también ofreciendo un una atención muy ligada al ciclo vital atendemos desde que las personas nacen hasta que las personas nos dejan o se mueren y y aquí tenemos todo una línea continua y estamos trabajando estamos ya os digo estamos a la mitad pero estamos trabajando para dar una continuidad no tan solo en la atención sino en el modelo en que estamos atendiendo a la gente en el cómo lo hacemos ¿no? desde aquí acompañando desde el vínculo creando estos proyectos normalizadores y nutritivos y cuando digo nutritivos digo que ponemos especial cuidado en atender y en crear proyectos que capaciten a la gente donde la gente se pueda descubrir pueda descubrir capacidades distintas ¿no? desde ahí entonces también desde esta mirada más sistémica más global desde este trabajo en red relacional y poniendo mucho énfasis en activar la comunidad nos estamos revisando con marchas todo nuestro trabajo comunitario y estamos aprendiendo mucho estamos revisando y estamos yendo hacia la metaparticipación que en la investigación nos salía que bueno que esto no lo teníamos no lo teníamos asumido y que podríamos mejorarlo ¿no? y estamos trabajando en esto y ahora tiene más sentido que nunca y y nuestro modelo tiene mucho 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 tiene un puntal que es que los profesionales somos herramientas relacionales y aquí quería hacer énfasis porque porque tiene que ver con que este modelo te ayuda a incorporar en primer lugar un cambio de mirada ¿no? pero después la comprensión de que nosotros también formamos parte del sistema y desde este punto de vista sistémico un cambio en nosotros provoca un cambio en los demás por lo tanto yo aquí esto sí que quiero que se me oiga bien entiendo a las profesionales como agentes de cambio las profesionales de los servicios sociales somos agentes de cambio y bajo mi punto de vista el cambio empieza aquí ahora el plan estratégico de servicios sociales de la Generalitat que se aprobó ahora en el 2020 nos da el marco yo cuando lo leí me puse muy contenta porque nos da el marco el marco para para este tipo de intervenciones para este tipo de atención a la ciudadanía para todo pero está muy bien pero pienso que somos los profesionales que ese es un cambio que se libera desde abajo yo pienso que este cambio si no los profesionales no incorporamos nuevas nuevas maneras de trabajar nuevas maneras de incorporar a las personas usuarias en sus planes de trabajo en ser acompañantes y dejar de ser protagonistas para que la gente pueda ser protagonista si no hacemos todo ese cambio es difícil que podamos responder a las necesidades del momento actual y yo quiero aquí animar a todo el mundo porque yo soy el vivo ejemplo de eso de estar trabajando muchísimo tiempo desde mi puesto de educadora social en los servicios sociales y poder creerme y creernos porque hablo en plural en nombre de muchas de mis compañeras que podíamos hacer algo distinto y hacerlo entonces desde ahí muchas de las personas que me estéis escuchando y sobre todo las que estéis en la trinchera me estaréis diciendo sí pero yo estoy muy cansada pues sí es verdad ha sido un momento ha sido un año muy duro yo salí de la pandemia muy cansada también pero salí hemos salido todavía pero sí del confinamiento muy cansada y los que están en primera línea cada día yo que puedo compartir muchos espacios con muchas personas que están en las trincheras pues están muy cansados y están muy cargados emocionalmente y esto se tiene que cuidar pienso que si planteamos modelos donde acompañamos a las personas desde este punto de vista desde este modelo que os he estado explicando tenemos que cuidar a las personas tenemos que cuidar a los profesionales y desde ahí tenemos diferentes yo el cuidado de las personas a las profesionales lo veo desde una manera también amplia lo veo desde que trabajar desde las comisiones que os he explicado antes pues en la investigación nos salía que trabajar desde este modelo relacional vincular no solo mejoraba la calidad de vida de las personas sino que también mejoraba la calidad de vida de los profesionales porque se compartían responsabilidades porque tú sabías que cuando alguna cosa iba mal tú vas a tener a otro que te va a dar apoyo ahí y esto sorprendió porque no esperábamos este resultado y sorprendió en la investigación y pues el hecho de trabajar en comisiones genera un espacio protector también imprescindible en este tipo de modelos y en el momento actual los espacios de supervisión yo siempre he sido también activista de esto porque gracias a eso he podido aguantar pues 20 años 20 años 20 años en las trincheras porque la supervisión para mí es algo imprescindible y en el modelo que os acabo de explicar es condición sine qua non la verdad nosotros ¿cómo lo organizamos? pues tenemos espacios de supervisión individual donde el profesional o la profesional puede hacer demanda cuando ve que tiene alguna dificultad en el desarrollo de su rol profesional ¿vale? después tenemos supervisiones en todos los equipos que os he explicado antes en todos donde trabajamos dinámicas trabajamos cada equipo se marca su plan de trabajo en función de las necesidades que tiene por lo tanto desde ahí es un espacio donde bueno vaciarte ¿no? del día a día vaciarte poder gestionar parar pensar reflexionar compartir con los demás ver otros puntos de vista mirar mirarte a ti mismo y creo que eso es imprescindible cuando salimos de la pandemia hicimos unas sesiones que les llamamos post-covid y bueno pues os podéis imaginar han sido espacios de llorar de poder compartir como lo habíamos vivido cada uno de nosotros desde nuestra desde nuestra pequeña parcela ¿no? otro espacio sería el de formación ¿vale? formación en este modelo relacional y en nuevas tendencias que eso también para mí es el cuidado de profesional también me queda muy poquito ¿eh? espacios de descarga sí muy poquito espacios de descarga y autocuidado que estos nos quedaron los teníamos que iniciar antes de la pandemia sobre todo con el equipo de servicios sociales pero pero no lo hicimos y lo hemos empezado ahora y estamos muy al principio solo con el equipo de servicios sociales y salimos al exterior el otro día hicimos pues un espacio de descarga en la playa pues desde aquí compartir entre nosotras también qué pequeños qué pequeños trucos tenemos para descargar en el día a día estamos construyendo todo esto y dos espacios últimos que son los espacios de cohesión que son espacios que tienen los equipos para para de una manera distendida pues relacionarse que esto se hace en una o dos veces al año y la jornada del área de atención a las personas donde compartimos todos juntos pues todo todo el bagaje o todo el trabajo que hacemos por lo tanto con todo esto pues espero haberos dado haber corrido mucho y haberos dado pues cuatro pinceladas de lo que yo pienso que puede ayudar a los servicios sociales en este momento muchas gracias muchísimas gracias Ana por toda tu exposición damos paso ahora a Fernando para que continúe con el la ponencia muchas gracias bueno pues cuando hablábamos de la sesión de hoy veíamos que puede haber una cierta complementariedad desde el caso particular de Playa Daro y toda la mirada que ha transmitido Ana en mi caso voy picoteando un día estoy en Playa Daro otro día estoy en Jaén otro día estoy en Murcia y estamos participando en algunos trabajos concretamente por ejemplo con la Fundación Fuesa y otras entidades de analizar qué está pasando pero yo pues hoy en estos 15 minutos voy a dar una visión pues más cualitativa de impresiones que yo tengo también de contrastarlas con vosotras y con vosotros que me digáis si lo percibís así yo creo que tenemos que empezar por decir que esto es algo gordo nuestra generación yo tengo cerca de 60 años no creo que hayamos vivido una experiencia de esta categoría de esta envergadura y algo gordo que ha afectado a toda la sociedad yo tengo la impresión de que la pandemia ha afectado a toda la sociedad y las diferentes respuestas de algunos sistemas sociales han afectado a otros sistemas cada sistema cada ámbito de actividad cada rama de actividad yo creo que ha reaccionado un poco según también estaba antes por ejemplo yo digo ¿cómo ha reaccionado la sanidad? la sanidad yo diría que ha reaccionado apostando fuerte a sus dos grandes características eso son el poder político el poder público y el conocimiento es decir la sanidad ha sido una herramienta que no ha utilizado su autoridad no solo nos ha dicho con quién tenemos que cenar en Nochevieja sino nos ha dicho con quién tenemos que convivir nos ha dicho que nos tenemos que tomar esta pastilla o que nos ha ingresado en la UCI de hecho han sido las UCI prácticamente el mecanismo de medida de lo que se podía y no se podía hacer para que al final no se colapsaran las UCI y lo digo por tanto autoridad pública poder público y conocimiento en un año han conseguido con muchos grupos de investigación las vacunas ¿no? por tanto ¿qué era antes nuestra sanidad? era mucho poder público y mucho conocimiento ahora es más poder público más conocimiento por ejemplo otro sistema ¿cómo ha reaccionado? por ejemplo internet internet ha reaccionado acentuando sus características que son la asequibilidad y la escalabilidad es decir no estaba por descontado que todo el tráfico que hemos tenido y que tenemos todavía hoy aquí y ahora de zooms de skypes de meets de whatsapp no estaba dicho que fuera a aguantar la red y ha aguantado ha sido escalable ha conseguido aumentar su cobertura ¿no? y por tanto yo diría cada uno de los subsistemas sociales he mencionado por ejemplo ayer mismo Eroski la cooperativa de alimentación de Euskadi nacida en Euskadi dice hemos superado 10 años de endeudamiento ¿por qué? porque al sector alimentario le ha ido muy bien en la pandemia ha podido mantener su actividad desde el primer momento y ha ido económicamente muy bien ¿no? ¿qué ha pasado con los servicios sociales? ¿qué nos está pasando? bueno yo primero hay que definir qué son los servicios sociales los servicios sociales son un conjunto de servicios de actividades la única forma de definirlos es de dónde vienen los presupuestos y de dónde viene el marco jurídico que son las leyes de servicios sociales son actividades muy variopintas pero yo diría bueno si usted trabaja para un ayuntamiento o trabaja para una diputación o para un gobierno autonómico o trabaja para una entidad del tercer sector o trabaja para una empresa proveedora y al final los presupuestos que le pagan a usted vienen de los departamentos de las áreas de las consejerías de servicios sociales o vinculadas a las leyes de los servicios sociales pues bueno pues usted está en los servicios sociales se trabajará más en lo privado más en lo solidario más en lo público fijaros yo diría que en términos generales en grosso modo en cualquier comunidad autónoma de España los servicios sociales vienen a ser una cuarta parte de presupuesto que la sanidad es decir aquí en Euskadi si el departamento de salud del gobierno vasco maneja alrededor de cuatro mil y pico millones de euros pues el conjunto de los servicios sociales serán mil y pico quiero decir con esto que es un sector no despreciable es decir que movemos presupuesto movemos personal tenemos una serie de cometidos sin embargo fijaros que cuando se declara el decreto del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 no se mencionan los servicios sociales es decir en ese decreto se habla de las peluquerías se habla de de las tiendas de alimentos de animales se mencionan muchas actividades bien para decir que son esenciales y que se mantienen o bien para decir que no son esenciales y que se pueden cerrar no se mencionan los servicios sociales ni para el uno ni para el otro ni con ese nombre ni con otro nombre esto lo digo para qué porque posiblemente las personas que estamos aquí hoy como trabajamos en los servicios sociales estamos cerca de los servicios sociales les damos una importancia pero bueno a mí me parece revelador que el gobierno de toda España se sienta con todos los asesores y asesoras que habrá por allí hacer una lista exhaustiva de un montón de servicios de programas de organizaciones de áreas de actividad y no se mencionan los servicios sociales cuando sin embargo una semana después se convirtieron en la zona cero de la pandemia concretamente en las residencias de mayores eso me parece muy llamativo es decir que un ente los servicios sociales y concretamente en las residencias de mayores el que no se habla en el decreto de estado de alarma porque es invisible una semana después es el gran foco de atención porque la gente se muere se muere de una forma terrible y muy numerosa por tanto yo diría primera idea reconozcamos nuestra invisibilidad en el momento inicial y nuestra gran visibilidad en el momento segundo esa visibilidad que nos ha reportado un terrible daño reputacional es decir si las residencias de mayores son uno de nuestros productos estrella uno de los servicios por los que se nos podría reconocer tenemos que reconocer que hoy es el día que su demanda su deseabilidad ha disminuido ya era muy baja las encuestas daban un 85% de personas que no querían ser usuarias bajo ningún concepto de una residencia de mayores pero ahora es mucho más reducido ese número sin embargo yo fijaros no me parece tan grave o no me preocupa en este momento tanto lo terrible que ha sucedido como que un año y dos meses después no tenemos una explicación canónica al respecto yo no sé qué va a pasar con las residencias de mayores no hay ningún actor social poderoso ni en lo económico ni en lo político ni en lo profesional que me pueda dar una línea clara de qué va a pasar se habla de un nuevo modelo se habla de otro tipo de residencias no tenemos ni un relato canónico de qué es lo que sucedió cómo se analiza y tenemos una hoja de ruta aceptada de qué es lo que se va a hacer por tanto yo diría tenemos un problema tenemos un problema muy gordo por final otra parte de los servicios que sería más la atención primaria bueno yo diría mi impresión es que en la atención primaria en los servicios sociales que suelen ser responsabilidad de los ayuntamientos de los municipios y si queréis también en el tercer sector que tiene que ver también con muchas veces con entidades de base local o de base territorial y entidades que están normalmente concertadas o conveniadas o subvencionadas nos encontramos con lo mejor y con lo peor es decir yo destacaría experiencias como la que nos ha expresado Ana por ejemplo gente que se ha conectado claramente con su misión con su razón de ser con su con su con su objeto ciencias potentísimas de flexibilidad de flexibilización de trámites de flexibilización de fórmulas ciencias potentísimas de sinergia entre los trabajadores y trabajadoras públicos y las redes vecinales redes comunitarias redes del tercer sector y redes digamos de la economía solidaria por tanto esa polivalencia tan típica de los servicios sociales esa capacidad de hacer lo que haga falta ¿no? de planchar una como era planchar un huevo frito y y freír una corbata es decir hacer cualquier cosa esa polivalencia esa flexibilidad eso se ha visto ¿no? sin embargo también se ha visto lo peor se ha visto la digitalización mal entendida los trámites burocráticos imposibles de realizar la invisibilidad o la el cierre de servicios sociales durante semanas y semanas por tanto hemos visto la cara más preventiva llamando a las personas mayores más comunitaria más si quieres incluso a veces heroica ¿no? con aquellas personas que incluso se llegaron a a confinar con sus propias usuarias y usuarios en los servicios hemos visto también lo peor ¿no? y lo peor para mí ha sido digamos el asistencialismo ¿no? es decir el volver a imágenes que creíamos superadas antes antes hablaba Rafa de las colas del hambre volver yo llamo asistencialismo a hacer mal algo que no tendríamos que hacer eso es para mí la definición de asistencialismo y hemos vuelto al asistencialismo porque de alguna manera y esto para mí tiene una explicación el hecho de que en un ámbito de actividad como los servicios sociales encontremos lo mejor y lo peor encontremos la vida y la muerte encontremos la flexibilidad y la rigidez hasta tal extremo como lo estamos percibiendo es sencillamente porque no hay un sistema se nos llena la boca hablando del sistema público de servicios sociales pero no hay tal sistema el sistema no ha reaccionado es decir yo por ejemplo lo decía en el caso del País Vasco tenemos una alta inspección de servicios sociales no se le ha visto el pelo con la que estaba cayendo no ha habido el bueno perdóname Pablo Iglesias no sé si el ministro que llevaba el tema sabía que llevaba el tema porque yo le escucho hablar de todo menos de servicios sociales por tanto somos un sector que no tenemos ese sistema que no tenemos ese sistema y tampoco ha habido equidad obviamente es decir la inequidad según donde te toque los niveles de copago los niveles de atención pues se han extremado todavía mucho más y por tanto yo diría que una claridad es que no hay sistema y por tanto qué aprendizaje y qué y qué y qué conclusión saco de todo esto yo diría que los servicios sociales antes de la pandemia ya estaban en un momento de crisis prácticamente existencial y me explico por qué fijaros los servicios sociales tanto dijéramos los municipales como los autonómicos como el tercer sector etcétera venimos de aquella vieja asistencia social ese es un poco el concepto constitucional en ese sentido nuestra función era ocuparnos de cualquier cosa siempre que usted pudiera demostrar que no se podía proveer de esa cosa de otra manera tenía mucho sentido cuidado en una sociedad de pleno empleo masculino donde las mujeres aceptaban al parecer de forma muy alegre y dicharachera no tener un empleo y cuidar en la privacidad y depender económicamente de sus maridos en esa sociedad donde la gente teníamos la precaución de jubilarnos y morirnos muy poco después pues en esa sociedad dijéramos en esos mecanismos de control y de inclusión y de funcionamiento había una asistencia social que se probaba de las pocas personas de los pocos perfiles y quedaban fuera de ese marco y por tanto nos ocupábamos de toda su vida nos hacíamos cargo de toda su vida de sus fármacos de su subsistencia de todo y de alguna manera por el paso de los años de la democracia y de la estructuración sobre todo de la ley de promoción de la autonomía personal del 2006 creímos que podíamos ir girando sin dejar de ser esa última red para los más vulnerables en general podíamos empezar a ser también como decía Ana atender a las clases medias atender a la gente más pudiente atender a esa gente que se consideraba a sí misma normal y estábamos un poco en esa tesitura es decir pensábamos en la medida que vayamos dejando la vulnerabilidad general en la medida que los compañeros y compañeras de empleo de salud de vivienda vayan absorbiendo a nuestra población en lo que les corresponde nosotros podemos ir haciendo más esta parte de la dependencia de los cuidados la infancia bien pero ese ese plan ese plan dijéramos de girar no se había no se había llevado no se había llevado a término es decir nos pidió primero la crisis de 2008 2009 y ahora nos ha pillado la pandemia la pandemia nos ha devuelto al rincón nos ha devuelto al rincón donde nadie quiere ir nos ha devuelto a ese rincón digamos residual donde tenemos que hacer donde se nos pide que hagamos frente a la emergencia general pero claro en un contexto que ya no es el contexto digamos anterior donde de alguna forma esa sociedad de pleno empleo masculino de mujeres cuidadoras y de seguridad social contributiva funcionaba sino donde hay unos niveles de precariedad unos niveles de exclusión social y unos niveles de desegregación territorial que rompen a la sociedad en mil pedazos y nos llegan muchas personas muy desesperadas y claro cuando decía Ana Viñas la gente está quemada yo digo la gente está quemada por la pandemia y por muchas otras cosas o sea por una misión imposible que no hemos sido capaces de reconstruir tenemos nuestra parte de responsabilidad porque generaciones y generaciones de políticos les hemos dicho que era una misión posible no les hemos dicho oye acabaste de coger todo el tema este en el ayuntamiento que sepas es una misión imposible no les hemos avisado lo que diría es como terminamos aquí ¿qué nos dice la pandemia? la pandemia nos dice que de alguna manera ese lugar ese rincón en el que se nos sigue viendo como aquel que puede resolver casi cualquier problema de alojamiento de dinero de cuidados de familia siempre y cuando no se haya resuelto por otro lado es un lugar muy malo para estar por tanto yo diría aunque sea contraintuitivo aunque sea paradójico hay que hacer lo que están haciendo en la ciudad es decir separar diríamos que la gente entienda que son dos temas diferentes las necesidades de subsistencia material y las necesidades de cuidado y acompañamiento para la vida familiar y comunitaria y que por tanto diríamos es un momento como oportuno para que eso se visualice así ¿y por qué lo digo? porque de alguna forma para la parte de subsistencia material la digitalización ofrece una oportunidad brutal a medio plazo de organizar la seguridad económica de una manera muy automatizada muy digitalizada y sin embargo en este momento de tensión emocional de crisis de cuidados y de comunidades que necesitan ser resilientes hace falta gente que esté en esa clave relacional comunitaria y preventiva tenemos que tener el relato aramado porque si ahora Ana Viñas dice no no a lo emocional y a lo relacional y a los cuidados de la gente ¿qué pasa con si lo podéis hacer en Playa Daro que tenéis 100.000 turistas todos los veranos que dejan un montón de impuestos claro pero es que eso hay que hacerlo en Bilbao y en Madrid y en Getafe bueno pues hay que hacerlo como sea tenemos que entender que esa figura y ese sistema que necesita cuidar y generar cuidados en la comunidad no puede ser el mismo desde mi punto de vista que ese sistema que garantiza la subsistencia material para poderse pagar la luz la comida o el vestido eso lo tenemos que intentar a medida posible como están haciendo ellas irlos separando y a medida de lo posible irlos reorganizando y por tanto yo terminaría diciendo la pandemia a mí me parece que nos ha demostrado que nos llevaba al rincón de asistencialista y al rincón de donde nadie quiere ir y que ahí dijéramos no tenemos futuro pero sin embargo nos ha demostrado que las necesidades a las que estamos atendiendo son muy importantes son esenciales la sociedad no puede funcionar si no los primos y primas de salud no pueden funcionar si no hay unos servicios bien organizados pero estratégicamente tenemos que entender que apostar por lo relacional por el acompañamiento por los cuidados y por la comunidad es una apuesta que no da frutos hasta un medio plazo y que dijéramos la tramitación y la facilitación y la generación desde un pilar de seguridad social y de hacienda de la seguridad económica también da frutos a medio plazo pero yo creo que tenemos que decir si ustedes señores políticos y políticas señores de la sociedad creen que podemos seguir en el rincón ocupándonos de esa antigua asistencia social y de todos los cuidados de toda la población más la parte económica de su existencia de los últimos realmente no salta ni la otra desde mi punto de vista muchas gracias a continuación daremos paso al espacio de debate les explicamos las instrucciones hay dos maneras de participar en el debate por un lado pueden escribir las preguntas que tengan a los ponentes en el espacio de chat y el periodista del diario El País Tomás del Clos las irá leyendo y se las trasladará a los ponentes y por otro lado si quieren participar en directo como hemos informado en el chat tienen que levantar la mano hay un icono en la parte inferior de levantar la mano y desde la organización les activaremos la cámara y ustedes han de activar el micro muchas gracias Bueno esperamos un momento a que reaccione el foro de asistentes en todo caso permíteme un comentario desde la ignorancia por no estar metido en este sector es que por un lado he visto el ánimo de una experiencia concreta municipal y por otra casi diría el desánimo en los análisis sistémicos o sea aquí hay dos registros ¿no? o sea cuando una experiencia concreta funciona esto envalentona y anima pero en general cuando analizáis la situación global os veis arrinconados hay dos registros dos registros de análisis de contemplar el problema realmente muy distintos y preocupantes en lo que se refiere al sistema general ¿no? no sé Ana si quieres sí desde luego yo creo que la realidad general es preocupante y sin embargo las experiencias como la de la de la de son esperanzadoras yo lo resumiría de esa manera yo creo que no podemos desconocer que hay mucho sufrimiento social hay mucho sufrimiento dentro de los servicios sociales y delante de los servicios sociales y que tenemos que reconocer que la herramienta se ha revelado bastante deficiente ¿no? por tanto eso hay que constatarlo ahora a mí me parece que identificar experiencias positivas como digo esperanzadoras también es así ahora lo que digo es seamos conscientes de que la realidad de Plachadaro es una realidad que no es generalizable no es generalizada es una realidad que se entiende por una situación socioeconómica por una situación dijéramos de apuesta política por una situación de un equipo profesional muy particular esos tres planetas se han alineado y tenemos una buena práctica yo creo que hay que apostar y además incluso se ha dicho con una experiencia incluso de colaboración con el mundo académico para evaluarlo y para poderlo luego llevar a una escala mayor son cuatro elementos muy interesantes que son los que permitirían a mi modo de ver tener esperanza en el sistema pero yo no yo no estoy tan seguro de que haya condiciones objetivas políticas económicas y sociales para que eso se generalice por eso tenemos que empujarlo desde espacios como este yo tengo esta manera de explicar también muchas veces muy positiva no quiere decir que que no vivamos toda la dureza que comparto suscribo todas las palabras de Fernando la dureza que nos vemos que vamos experimentando y que vamos viendo día a día de las familias pero sí que es cierto que pienso que que bueno yo llevo muchos años en esto que pienso que es un camino que podemos seguir con la inercia de lo que de lo que decía de lo que decía Fernando o podemos ir cambiando poco a poco yo entiendo que no todo el mundo tiene las condiciones es cierto que nosotros bueno han ido han ido convergiendo diferentes aspectos pero pero pienso que nuestra mirada también hace mucho y que podemos ir haciendo pequeños pasos para poder dignificar el sistema de servicios sociales sí que es cierto que falta pues mucho apoyo y mucha visión a otros niveles ¿no? pero pero ir trabajando de esta manera pues te da fuerzas para seguir adelante y yo animo animo a a mis compañeros y compañeras de los servicios sociales a poder en la medida que puedan poder ir transfiriendo maneras de hacer desde este seguro que hay mucha gente que también está trabajando desde este desde esta manera ¿no? desde ese modelo que creen este modelo en la investigación también poníamos un poníamos un capítulo de transferencia de la experiencia y explicábamos aspectos que que pueden que pueden interesar a personas porque sí que es verdad que bueno que nosotros tenemos unas condiciones concretas pero bueno no negamos que la realidad social está siendo dura y que el sistema tiene que pegar un vuelco a muchos niveles es así hay dos preguntas en el chat y una mano que ha pedido turno voy a plantear las preguntas del chat una es de Mónica del ayuntamiento de Masnou ¿cómo se ha incorporado la atención y apoyo al colectivo de las personas discapacitadas en el trabajo del día a día de la IVAS durante y post-COVID en otros municipios? Es el Parana mira justamente este lunes estamos a miércoles ¿no? tuvimos a Pep Sule y al doctor Ramón Nubell en Playa de Aro porque nos preocupaba este tema nos preocupaba cómo estábamos atendiendo a las personas con discapacidad y vinieron vinieron estamos haciendo también todo este tipo de cosas llamar a personas que nos puedan inspirar para cambiar las cosas ¿no? y vinieron y nos explicaron el funcionamiento de Gerona del SEMSDI y cómo nos pueden ayudar a poder ir cambiando poco a poco esta integración o este trabajo más normalizador de las personas con discapacidad nosotros al tener mucha red comunitaria y muchos proyectos comunitarios trabajamos mucho desde la comunitaria es decir que chicos y chicas adultos que tienen algún tipo de discapacidad están conectados pero sí que es cierto que le llevamos este tema de revisión porque veíamos que había un momento en que los canales o los circuitos por donde atendíamos a las personas con discapacidad pues se quedaban cortados y que en lo laboral por ejemplo el tema de lo laboral en la vivienda todos estos temas se quedaban aquí lo que nos explicó el doctor Novell es que estaban haciendo un plan piloto para coordinar las acciones del SOC y coordinar otras acciones caso a caso que se está empezando a trabajar de esta manera y nos invitó a poder trabajar con alguna familia trabajar conjuntamente con ellos para mí la esperanza es podernos conectar con personas que saben más que yo y que nos pueden dar otras visiones este trabajo en red que hablaba antes Olga más que una pregunta plantea o describe un problema y es de que muchos municipios pequeños tienen faltar recursos de los presupuestos la administración debería tener en cuenta que en los municipios pequeños también hay muchas necesidades yo soy regidora de servicios sociales somos 3.100 habitantes estamos dando alimento a 70 familias que han doblado ayudas sociales de alquiler y suministros eléctricos y vamos desbordados necesitamos más recursos de las administraciones es una llamada de auxilio de Olga y la pregunta inevitable es la pandemia no ha sido ninguna elección para las administraciones para dotar de recursos estos servicios yo diría que lamentablemente no es solo no es fundamentalmente un problema de recursos desde mi punto de vista es decir que yo por ejemplo tengo una experiencia muy concreta yo fui vice consejero de asuntos sociales en el gobierno vasco en 2009-2013 en esa legislatura y tuvimos la ocasión de coger la renta de garantía de ingresos que se gestionaba en los servicios sociales y sacarla de los servicios sociales y llevarla a los servicios sociales es decir eso liberó equivalente a 600 o 500 o 600 personas que antes tenían que tramitar básicamente tramitar esas ayudas esas prestaciones y quedaron liberados de esa actividad sin embargo para nuestra desgracia no sucedió que eso generó un cambio diríamos en esta clave que estamos diciendo preventiva comunitaria no sucedió apenas sucedió y nos enseñó una cosa que es que de hecho habíamos liberado unos recursos y esos recursos no fueron para lo que pensábamos que iba a ser es decir de alguna manera a veces la burocracia es capaz de comerse cualquier recurso que tú te pongas es como cuando tú tienes una carretera con cuatro carriles y quieres que ponerle dos carriles más va a arreglarlo y lo que se hace es colapsarlo más eso está muy estudiado en muchos de la vida entonces yo digo cuando tú tienes un problema digamos de esencial de la esencia no es cuestión de armar recursos es decir tenemos un problema claramente de integración vertical es decir hay cosas que solo se pueden hacer con cierta integración vertical es decir sanidad yo siento que está muy próxima a mí mi médica de cabecera pero no no le pagan mi ayuntamiento depende del gobierno vasco es decir hay una integración vertical en este caso digamos en la misma organización puede ser de otra manera pero es decir no puede ser que un sistema como el educativo el sanitario o el de vivienda o el de servicios o sea servicios grandes de nuestro de nuestro estado de bienestar no pueden estar tan desintegrados en los niveles asistenciales en los niveles institucionales perdón y luego lo que planteaba un poco Ana es la integración horizontal es decir ella puede hablar de tú a tú con los de educación con los de salud con los de vivienda porque tiene está empoderada es decir ella no va a rebufo de lo que le dejan los de educación los de vivienda o los de salud ella habla horizontalmente de tú a tú y si trabajó en red lo han conseguido hacer pero es que en otros ámbitos no sucede eso es decir cuando el ingreso mínimo vital deciden que sea los servicios sociales los que certifiquen la unidad de convivencia están digamos un sistema que es la seguridad social garantía de ingresos que es donde debe estar el ingreso mínimo vital vuelve a considerar de nuevo los servicios sociales como esa especie de cambio en escoba entonces yo diría vamos a ver hace falta más recursos sí pero recursos para girar en ese sentido los tamaños municipales que tenemos en este país son muy problemáticos para servicios de la complejidad técnica que tienen los servicios sociales hoy en día y eso también es un elemento de tener en cuenta entonces yo diría más recursos sí pero seamos conscientes que tenemos un problema dijéramos de ser o no ser del modelo por otro lado no tiene ningún sentido que en un mundo digitalizado no tengamos un sistema digitalizado para que la gente tenga dinero es decir si yo tengo dinero en mi cuenta y dejo de tener dinero en mi cuenta eso se puede hacer automáticamente no necesito un trámite no necesito ver a nadie o sea los dineros hoy en día son digitales y pueden gobernarse y gestionarse digitalmente no hace falta hacer cola para que me den un kilo de arroz porque hay sistemas informáticos y digitalizados para resolver eso en ese orden de cosas y todo el mundo tiene una tarjeta de crédito un teléfono móvil o un aparato con el que puede hacer uso de ese dinero dinero es una anotación y eso yo no he estudiado cuatro años de trabajo social para estar comprobando la cartilla o el estado bancario de una persona cuando hay mecanismos administrativos informáticos que lo resuelven mucho mejor hay dos peticiones de intervención directa tres vamos a pasar a ellas empezamos por Pilar Rodríguez Pilar cuando quieras gracias bueno yo quiero felicitar ese debate que me ha permitido el lujo de poder intentar estar un momento tanto Ana que tengo el placer de conocer y que hemos coincido en algún momento como Fernando yo quería hacer una pregunta y matizar en esa reflexión dos puntos de vista así muy muy rápidamente uno de ellos cuando hablabais de la invisibilidad de servicios sociales ya eran invisibles servicios sociales antes de la pandemia lo que pasa que con la pandemia se ha acentuado e incluso hemos tenido que luchar para que se consideraran algunos de los servicios esenciales desde el momento que tú tienes que estar luchando con la administración con unos servicios de atención domiciliaria otro tipo de servicios de albergues para personas sin techo o para mujeres con familias monoparentales sin recursos y que tienes que luchar con la administración para que se declaren servicios esenciales cuando en una pandemia hemos estado en la calle y hemos estado en cada una de las casas eso ya es un indicador que te está diciendo de cómo nos está considerando la ciudadanía la administración a los servicios sociales la pena es que tampoco se están valorando las competencias profesionales o sea ha llegado un momento que los servicios sociales se ha desdibujado tanto que somos como un dispensador de recursos ¿no? es como coger que necesita como decía Fernando una ayuda económica habría que intentar separar todo esto y dejar de ser tan dispensador de recursos para poder hacer más ese trabajo más preventivo porque hay la capacidad de hacer esa prevención y el comunitario pero me preocupa porque delante de esto hay un tema de dignificación de los profesionales de las competencias profesionales a través de convenios colectivos que estén a la altura de otros sistemas del bienestar y esto no está sucediendo es una lucha constante y por tanto mientras no dignifiquemos no se le dará valor a los profesionales de servicios sociales y estos agentes de cambio que está hablando Ana que yo estoy totalmente de acuerdo que empieza por los propios profesionales también pasa por esa parte de reconocimiento económico y de valoración de competencia profesional podría poner muchos ejemplos pero no es el caso en los que estáis ahí ya sabéis y estoy a favor de la digitalización absolutamente y de la tecnología pero no nos olvidemos que la sociedad no está preparada aún para ello y que estamos excluyendo a una parte de población muy importante como son las personas mayores ya no hablo de 85 años sino una parte muy importante donde estoy luchando por la alfabetización digital donde no pueden pedirse citas al médico donde no pueden gestionar en los bancos su cuenta corriente donde no pueden gestionar el tema de suministros por tanto están excluidos de la sociedad y que desde varios puntos de vista tendríamos que trabajar para hacer la sociedad un poco más un poco más pues inclusiva ¿no? entonces yo pedía que las intervenciones tanto a la hora de formular preguntas como los ponentes a responderlas fueran más concisas ya acabo ya estoy disculpad entonces a mi pregunta vosotros pensáis que está preparado en estos momentos la sociedad para esa digitalización cuando hay una brecha digital importante y para esos nuevos modelos que se están hablando de cambios donde no participan las propias personas que son los propios afectados de servicios sociales gracias a ver yo diría una cosa es decir la digitalización de cualquier proceso es sustituir actividades presenciales y físicas y materiales por actividades que se dan en la capa digital tú tienes razón cuando un banco quita la oficina del pueblo y asume que la persona mayor de 80 años se va a comprar una tablet y va a poderlo hacer así se está equivocando pero eso no quiere decir que no haya que digitalizar parte del proceso lo que pasa es que están digitalizando inadecuadamente o demasiado es decir lo que nos está diciendo eso es posiblemente hay todo un corpus de procesos internos que son digitales y digitalizables y hay toda una interfaz de relación que puede ser organizada de otra forma que no puede ser digital efectivamente pero hay que lo que quiero decir es que ahora mismo tenemos en servicios sociales muchas personas no administrativas técnicas haciendo trabajos que podrían ser digitalizados entonces eso hay que digitalizarlo obviamente a la vez descubrimos que los bancos por ejemplo se quitan de encima labores comunitarias que tenían estar en la comunidad casi a veces detectando la vulnerabilidad y ahora no lo quieren hacer si el mundo bancario económico y financiero y el mundo de las políticas públicas nos queremos repartir de otra manera los trabajos hagámoslo pero entendiendo que lo que no tiene sentido es que la administración pública de bienestar siga realizando por parte de personal técnico muchas labores no tienen ningún sentido hacerlas que son una pérdida de tiempo Muy bien quedan dos preguntas ya sabéis que el papel del moderador es ser desagradable voy a insistir en que se formulen brevemente y se respondan con la misma brevedad para la primera de las pendientes Maris Igual de Sant Plandestí Hola ¿qué tal? Bon día de entrada gracias y un placer como siempre Ana no había tenido oportunidad nunca de escucharte muy interesante lo que planteabas señor Fontobas y en otras ocasiones y como siempre aunque te haya escuchado muchas veces siempre continúo aprendiendo mi pregunta va a ser muy corta sospecho que la respuesta sería muy larga y da para o daría para seguramente otro espacio como este y muchos más pero precisamente la hago soy consciente de ello pero la hago porque me gustaría que fuéramos capaces de unir una estrategia y marcarnos con la chau no ¡Gracias! POR TO THE ANDERSON NO 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 NO